¡Vamos! Que decía, dime un secreto Y cuando te lo dije Me tiraste un groser hecho Caí medio mareado Asombrado por los hechos Saqué la pistola Pa' dársele las bolas Pero escapaste por los techos Gritando tu nombre Tú por madrofoca Que entre los buenos se esconde No se denota Que es un motherfucker Un día de estos Te ensata su agua loca, loco Se sabe que eres un pasado de riata Un día de estos Te vas a estirar la pata Es el motherfucker Es el motherfucker Es el motherfucker Es el motherfucker Go! ¡Yuckie, man! ¡Friki! ¡Nacosté mojado! ¡Me levanté quemado! ¡Salí a la calle y mi baile era aclamado! ¡Abrí los diarios! ¡Y en destacado! ¡Una noticia que mi punto era buscado! ¡Y el pronóstico del tiempo! ¡Decía chaparrones! ¡Y yo metiendo la puntita para que goce tus clones! Porque soy bueno Porque soy malo Como una molotov Detornándote la radio Te estomacuiste de tropas Por andar de culero Te pasas mal viajando al puto mundo ¡En serio! ¡Y malé, rima, copa, picheva, toma la lleva! La banda te recuerda por ser un culo de mierda ¡A ver, copita, caos! ¡Es el motherfucker! ¡Es el motherfucker! ¡Es el motherfucker! ¡Ey! ¡Aquí de en el baro! ¡Lo apagan caro! ¡Se traen a Chicho, el idiota como invitado! ¡Y como el pollo! ¡Dude y yaquí! ¡Vamos a hacerle bubo de a los tíos! ¡Y aquí, aquí! ¡Y aquí! ¡Ey, Chicho! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Caude, chico, lo que pasa cuando ¡Y aquí, aquí, aquí! ¡Caude! ¡No busca, afecto, no! ¡Es el fin de fe! ¡Caude! ¡Aprende pídelo, pídelo de frente! ¡Date por cedido lo que pides! ¡Flity! ¡Manos en el aire, de acá! ¡Es el motherfucker! ¡Oh! ¡Oh! Es el motherfucker, es el motherfucker Se chingó a tu mujer, es el motherfucker Se chingó a tu mujer, es el motherfucker Es el motherfucker, con los dos ligares Es el motherfucker No, 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 no ¿Qué pasó? ¡Fueste, motherfucker! ¡Fueste, motherfucker! Un aplauso, loco, para Molotov en la casa, loco Quería cuñal que está en la casa Gracias ¡Fueste, motherfucker! Ok.